Los agentes de las Dinoes ocuparán de manera permanente un local que estuvo abandonado varios meses en el Distrito El Porvenir. Los más contentos con esta noticia son los vecinos quienes estaban a merced de la delincuencia. La queja de los vecinos y autoridades del Distrito El Porvenir tuvo eco en la Policía Nacional y este inmueble que estuvo cerrado será utilizado por agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales Dinoes. A ver, este local ya viene muchos años, desde que se fueron los halcones, por disposiciones del anterior general, bueno, se fueron a otros lugares. Ahora ya nos han informado que en horas de la mañana ya se viene a quedar el grupo especial de la Dinoes, vienen a quedarse acá. Por eso que la disposición de nuestro alcalde ha sido darle ahorita una pequeña limpieza, un pequeño mantenimiento, se van a poner los accesorios de luz, de agua, para ya empezar a funcionar acá el local. El inmueble de tres pisos está ubicado en una zona estratégica entre la avenida Antonio Rivero con Pumacagua y cuando se cerró hubo problemas con la seguridad. Esta zona, cuando estaban los halcones, no había muchos asaltos, robos, extorsiones. Se fueron y empezó esta zona, se ha vuelto la más peligrosa. Pero creo que ya con la llegada de esas fuerzas especiales, nuevamente va a volver a la normalidad, sobre todo este sector de acá, del porvenir central. La presencia de los agentes de la Dinoes ha tranquilizado a los vecinos, quienes lamentablemente estaban a merced de Lampa. Sí, es muy importante porque ya necesitamos muchos asaltos, extorsiones y todo eso, de lo que está pasando, ¿no? Y sí se necesita este local, ha estado desocupado bastante tiempo por las puras. Y acá ya tienen el local, tienen todo, entonces la cosa es que se instalen nada más, porque sí necesitamos seguridad para todo. Este es un lugar estratégico que abarca para el Ranchimú, para Laredo, al colegio también Protección y por acá nosotros este sector, incluso para arriba al cerro. Primeramente, darle gracias a Dios que han venido acá la policía, ¿no? Que necesitaban ya, era mucho tiempo que ha estado acá, como dicen, desolado, ¿no? Estas vecinas están dispuestas a colaborar con los agentes de la Dinoes para la tranquilidad de la zona. Al conocer de su instalación, los llevaron hasta Cafecito con Sándwiches para darles la bienvenida.